En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Gentil Duarte, que era sobre todo el jefe de un personaje siniestro que volvió a aparecer en el horizonte de la tragedia colombiana, Iván Mordisco. Han muerto muchos, pero Iván Mordisco está en la plenitud de sus condiciones causando terror, extorsionando en todas partes y a todos, como nos decía el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Iván Mordisco tenía que cobrar la muerte de su jefe, Gentil Duarte, y la cobró en un atentado que le prosperó contra Iván Márquez. Iván Márquez estaba herido, muy herido. ¿Dónde? Se decía que en un hospital en Caracas, se decía que en una casa especialmente acomodada como hospital para que pasara sus días, casa custodiada, por supuesto, por las fuerzas de seguridad del presidente Maduro. Entonces, Iván Márquez estaba ahí y finalmente, dicen, aseguran, juran que falleció Iván Márquez. En todo caso, no gozaba de buena salud, eso era obvio, de pronto tenía conversaciones, era capaz de salir al aire en condiciones de extrema dificultad para expresarse. Iván Márquez murió, como murió Santrich, como murió el Paisa, como murió Romaña. Ese es el destino de la violencia y ese es el destino de los violentos. Ahora tenemos de por medio a Iván Mordisco. Y estamos hablando de Venezuela. Esto ocurre en la franja del Orinoco, a 198 kilómetros de distancia de Colombia en el estado Bolívar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, pues que vamos a tener el espectáculo de una segunda marquetalia en marcha cuando se está hablando de paz, cuando se habla de conversaciones de paz. Iván Márquez iba a ser uno de los contertulios. Iván Márquez, que ya había participado en el primer acuerdo con las FARC, que había sido elegido senador, que se había escapado y que se había convertido en un peligro tremendo para Colombia y para Venezuela. Porque ellos están en Venezuela, en Venezuela los dejan hacer, los dejan obrar, les permiten que se enriquezcan fabulosamente con el negocio de la cocaína, que por lo pronto hasta donde sabía era negocio de tránsito de la cocaína. Dicen que ahora también es negocio de siembra y de producción de la coca y del clorhidrato de cocaína. Señores, lo que está pasando es de una gravedad extraordinaria. Y uno le pregunta al gobierno y no contesta y no sabe. El señor Danilo Rueda no tiene ni idea, estando tan cercano a todos esos medios y que se cuenten nuestras palabras en el valor que tiene. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muy pronto vamos a tener respuesta. Muy pronto lo vamos a saber. ¿Qué es lo que pasó finalmente con este bandido de Iván Márquez? ¿Y qué es lo que pasa con Mordisco? El hombre peligro, el hombre que ha asumido el poder guerrillero en toda esa zona, que es tránsito de la coca y de la cocaína. Y nos decía el gobernador del Meta que ha vuelto a ser escenario para la siembra de coca. La coca pulula. La coca está en inmensas cantidades en Colombia porque no la persiguen, porque no la combaten, porque el cocalero sabe que puede obrar con toda tranquilidad, porque no va a haber fumigaciones, porque no va a haber persecución. Entonces pone unas bombas, unas minas antipersonas para protegerlo y adelante, adelante con los faroles, a sembrar la coca que es el combustible que alimenta todas las guerras. Señores, la situación en Colombia es muy delicada. No lo decía el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien sin embargo mantenía alta la fe, resuelto a orientar su departamento hacia caminos de progreso y de esperanza. Eso es tener valor, eso es tener capacidad, liderazgo en medio de tantas dificultades. Una carretera que no sirve, un puente que se reconstruye, el de Chirajara, que desemboca hacia un túnel que no sirve, pero lo que pasa en el kilómetro 58, pero a pesar de todo, ahí tenemos, queridos amigos, un ejemplo de esperanza, de fe, de sentido positivo de la existencia en medio de tantas dificultades y de tan crueles problemas. Iván Márquez probablemente falleció, no nos costa. No hemos visto su cadáver, pero no hay ninguna contradicción a las noticias que sacó aquí Yamida Madi que han repetido una vez y otra vez. Falleció Iván Márquez después de un año de padecimiento, hubieran podido ser mil después de todos los daños que causó, de todas las crueldades que cometió. Pero no vamos a juzgarlo que para juicios tenemos a Dios. Por ahora lo que tenemos nosotros es que abrir el corazón, abrir el ámbito de nuestras perspectivas históricas y considerar que este país se va para el abismo si no combate el narcotráfico, porque el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. No lo olvidemos. 6.41 minutos.